Hoy de William Faulkner leeremos el cuento Un noviazgo. Los hechos se desarrollan en una tribu india, cuando dos jóvenes se enamoran de la misma mujer. Decía William Faulkner, Creo que el hombre no perdudará siempre sino que prevalecerá. Creo que es inmortal, no por ser la única criatura que tiene voz inextinguible, sino porque tiene un alma, un espíritu capaz de compasión, de sacrificio y de perseverancia. El deber del poeta y del escritor es escribir sobre estos atributos. Ambos tienen el privilegio de ayudar al hombre a perseverar, exaltando su corazón, recordándole el ánimo y el honor, la esperanza y el orgullo, la compasión, la piedad y el sacrificio, que han sido la gloria de su pasado. Ahora damos comienzo. Espero que este cuento sea de tu agrado. Un noviazgo Un noviazgo Un cuento de William Faulkner Así es como eran las cosas en los viejos tiempos. Cuando el viejo ICTB, aún era el hombre de Kemptub, sobrino de ICTB, y Debbie Oganbeck, el blanco que decía por qué trecho del agua tenía que ir paso a paso el vapor, cortejaron a la hermana de Herman Sesto. Todos los de la tribu vivían ya en la plantación. ICTB y el general Jackson se reunieron y quemaron palos y firmaron un papel. Y a partir de entonces una raya atravesó los bosques, aunque no se pudiera ver. Era una línea recta, tan recta como vuela la abeja por el bosque, con la plantación a un lado, en donde ICTB era el hombre y América al otro lado, en donde el general Jackson era el hombre. Así que ahora, cuando pasaba algo a un lado de la raya, era mala suerte para unos y buena suerte para otros, según que fuese lo que estaba en poder de los blancos, como había sido siempre. Pero tan solo por suceder al otro lado de una raya, que ni siquiera era posible ver, pasaba a ser eso que los blancos llamaban delito, y que era punible incluso con la muerte, siempre y cuando los blancos atinasen a descubrir quién lo había hecho. Todo lo cual nos parecía una estupidez. Hubo un alboroto, que duró una semana, con sus más y sus menos, no porque el blanco hubiese desaparecido, puesto que había sido uno de esos blancos a los que ni siquiera los demás blancos echan en falta, sino porque se les metió en la cabeza la falsa idea de que alguien lo había devorado. Como si hubiese alguien, por más hambre que pudiera tener, capaz de arriesgarse a comer la carne de un cobarde o de un ladrón de estas tierras, en las que incluso en lo más culto del invierno, se encuentra siempre algo de comer. Estas tierras por las que, según nos contaba Icetevi, después de haberse hecho tan viejo que ya nada se le exigía, además de que pasara el rato sentado al sol y cicatrizase la degeneración de la tribu y la necesidad y la codicia trapacera de los políticos, el gran espíritu ha hecho más y el hombre menos que por cualquier otra tierra de la que tuviera el conocimiento. Pero era un país libre, y si al hombre blanco le venían ganas sentar por norma algo tan necio en la mitad del país que ocupaba, a nosotros nos parecía perfecto. Fue entonces cuando Ikemotub y Devic Ocampic vieron a la hermana de Herman Sesto. Y quien no la vio tarde o temprano fuese joven o viejo, fuese soltero o viudo, e incluso alguno que aún no había enviudado y que por bastantes razones que guardaba en su propia cabaña, no tenía por qué haber ido en busca de nada en ningún otro lugar. Aunque, ¿quién va a decir cuál es la da que ha de tener un hombre o qué mala suerte ha tenido que sufrir por la bebida obediencia en su juventud para no detenerse a mirar a las hermanas de Herman Sesto? ¿Qué hay por este mundo ni a morderse los pulgares con recomío y con vena hay? Porque ella era la belleza andante. Mejor dicho, era la belleza sentada, puesto que no andaba nunca, jamás, a no ser que no le quedara más remedio. Una de las primeras cosas que se oían en la plantación a nacer el día era la voz de la tía de Herman Sesto, clamando deseosa de saber por qué no se había levantado la muchacha, por qué no había ido con las demás mozas a buscar agua al panantial, cosa que a veces no hacía, hasta que el propio Herman Sesto se levantaba y la obligaba. Por la tarde, a la tía la oía aclamar deseosa de saber por qué no iba a lavar al río con las demás mozas, cosa que tampoco hacía muy a menudo. Pero es que tampoco tenía necesidad. Quien tenga la planta que tenía la hermana de Herman Sesto a los diecisiete y a los diecinueve, no tiene necesidad de ir a lavar al río. Entonces un buen día la vio Ike Motub, quien la conocía de toda la vida, excepción hecha de los dos primeros años. Era hijo de la hermana de Icetebe. Una noche subió al vapor con Davio Gavik y se marchó. Y pasaron soles, y pasaron lunas, y llegaron y pasaron tres crecidas y el viejo Icetebe llevaba un año enterrado en tierra y su hijo Mokitub era el hombre cuando regresó Ike Motub, llamado entonces Dom, con un amigo blanco y llamado Chevalier. Y con ocho esclavos nuevos de los que tampoco teníamos necesidad ninguna, y un sombrero y un capote con encaje de hilo de oro y una cajita también de oro llena de sales, y el cajón de mimbre que contenían los otros cuatro cachorros todavía vivos. Y al cabo de dos días el hijo pequeño de Mokitub había muerto y al cabo de tres Ike Motub, llamado entonces Dom, era ya el hombre. Pero aún no era Dom. Aún era solo Ike Motub, y era uno de los jóvenes, el mejor de ellos, el más veloz a caballo, el más fuerte al montar, el que más tiempo aguantaba bailando y más se emborrachaba, y el más querido entre todos los jóvenes, entre todas las mozas y también entre todas las viejas, que mejor hubieran hecho en ponerse a pensar en otras cosas. Un buen día vio a la hermana de Herman Cesto, a la que conocía de toda la vida, excepción hecha los dos primeros años. Después de que Ike Motub la mirase, mi padre y Búho de Noche y John de Silvester miraron para otro lado, porque él era el mejor de todos ellos y todos le querían cuando aún seguía siendo solo Ike Motub. Le sujetaban el otro caballo cuando, desnudo de cintura para arriba, con el cabello y el cuerpo embadurnados en grasa de oso, igual que cuando echaba una carrera, aunque esta vez con miel mezclada con la grasa de oso, solo con una jáquima de cordel y sin silla. Como cuando echaba una carrera, Ike Motub pasaba a galope por delante de la baranda en que estaba sentada la hermana de Hermancesto, desgranando el maíz o pelando los guisantes para echarlos a la dama Juana de plata que su tía había heredado de su prima segunda, que la tenían su poder por el matrimonio de su tía segunda con David Cotbert, mientras, leño en el río, que también era uno de los jóvenes, aunque nadie le hacía caso, no montaba caballos veloces, no tenía un gallo de pelea en el reñidero, no jugaba a los dados y cuando no le quedaba más remedio, porque se le obligaba, ni siquiera bailaba con la velocidad necesaria para no tropezar con el resto de los bailarines, y se deshonraba y deshonraba a los demás al ponerse fatal después de trasegar sólo cinco o seis cuernos de un whisky que ni siquiera era suyo. Se apoyaba contra uno de los postes de la baranda y tocaba la armónica. Uno de los jóvenes sujetaba entonces el potro de carreras y, montando ya en su yegua de paseo con su chaleco de flores estampadas y su levita de color paloma y su gorro de piel, con el que estaba más apuesto que un taur del Mississippi y parecía más rico incluso que el tratante de que venía a vender whisky y que Motub pasaba por delante de la baranda en que la hermana de Hermancesto vaciaba otra vaina de guisantes y la dama Juana y leño en el río permanecía apoyado de espaldas contra uno de los postes tocando la armónica. Otro de los jóvenes que llevaba también la yegua y que Motub se acercaba a pie a Hermancesto y tomaba asiento en su veranda vestido con sus mejores calas mientras la hermana de Hermancesto acaso vaciaba otra vaina de guisantes en la dama Juana y leño en el río estaba tumbado boca arriba dale que te pego a la armónica. Llegó entonces el tratante que vendía whisky y los jóvenes invitaron a leño en el río al bosque hasta que se cansaron de llevarlo a cuestas y aunque fuese mucho lo que se desperdició y no bebió leño en el río como de costumbre se puso fatal y se durmió al lado de seis o siete cuernos y que Motub regresó a la veranda de Hermancesto donde al menos durante un día o dos no tuvo que aguantar la murga de la armónica. Al final Búho de noche hizo una propuesta tú mándale un regalo a la tía de Hermancesto pero lo único que tenía y que Motub en su poder lo único que no tuviera la tía de Hermancesto era su nuevo potro de carreras. A lo que parece dijo y que Motub pasado un rato a esa moza la quiero yo más de lo que yo pensaba y mandó a Howald Knight a que amarrase la jacima de potro de carreras al pomo de la puerta de la cocina de Hermancesto. Pensó entonces que la tía de Hermancesto no siempre lograba que la hermana de Hermancesto se levantase y fuese a buscar agua al manantial. Además la moza era prima segunda por matrimonio de la mujer del viejo David Colbert el hombre principal de todos los chicas la que delimitaba la raya y tenía toda la familia al linaje de Isabet en la misma estima que a un montón de setas recién brotadas de la podredumbre. Pero Hermancesto lleva fama porque sí la hace levantarse para ir al manantial dijo mi padre y nunca le oí yo decir que ni la mujer del viejo David Colbert ni la sobrina de su mujer ni la mujer ni la sobrina ni la tía nadie fuese mejor que ninguna otra. Dale a Hermann el potro Se me ocurre algo aún mejor dijo Ikemotuf y es que no había en toda la plantación ni en toda América al menos entre Natchis y Danville un solo caballo a que el potro nuevo de Ikemotuf tuviese que mirar la cola. Voy a echarle a Hermancesto una carrera por ver de quedarme con su influencia dijo Corre dijo a mi padre alcanza a Búho de Noche antes de que llegue a su casa. Así que mi padre por poco logró traer al potro de vuelta pero por si acaso la tía de Hermancesto hubiera estado mirando por la ventana de la cocina o algo así Ikemotuf mandó a Búho de Noche y a John de Silvester a que recogieran en su cabaña la caja que guardaba los gallos de pelea. Si bien de esto no esperaba gran cosa puesto que la tía de Hermancesto ya era dueña de los mejores gallos de la plantación y todos los domingos por la mañana se embolsaba sus buenos dineros que eran todos los apostados. Y Hermancesto además rehusó aceptar el reto por lo que una carrera de caballos habría sido solo por el dinero y el placer Ikemotuf dijo que nada le valdría el dinero y sin quitarse de la cabeza a la dichosa moza que se le había metido entre ceja y ceja y no le dejaba en paz ni de día ni de noche su lengua olvidó a qué sabían los placeres pero el tratante que vendía whisky siempre llegaba puntual así que al menos durante el día o dos se ahorraba la murga de la armónica entonces David O'Han Vick también se paró a mirar a la hermana Hermancesto a la que también había visto una vez al año desde que llegó en barco en vapor caminando por el agua a la plantación al cabo de un tiempo incluso el invierno terminaba y comenzábamos a ver la marca que había puesto David O'Han Vick en el embarcadero para mostrarnos cuando había crecido el caudal y lo suficiente para que llegase el vapor caminando al tanto el río alcanzaba la marca y en efecto en menos de dos soles llegaba el vapor con su silbato infernal a la plantación toda la tribu hombres y mujeres niños y perros e incluso la hermana de hermancesto porque Ike Motub se ocupaba de poner a su disposición un caballo que la llevase y así sólo se quedaba leño en el río y no en el interior de la cabaña por más que aún apretaba el frío porque la tía de hermancesto no permitía que estuviera en el interior de la cabaña ya que tendría que pasar por encima de él cada vez que quisiera entrar o salir sino sentado en cuclillas en su manta en la veranda con una vieja cacerola dentro de la manta con la que se abrigaba se acercaba al embarcadero en pleno a ver el piso superior del barco y la chimenea desplazándose entre los árboles a oír cómo resoplaba la chimenea cómo caminaba cada vez más deprisa con sus pies por el agua del río cuando no se desgañitaba con el silbato entonces nos llegaba el violín de Défico Cambic y el vapor entonces se acercaba caminando por el último trecho del río como un caballo de carreras despidiendo bocanadas de humo negro y desplazando el agua con los pies a un lado y a otro como levanta un caballo a la carrera una polvareda en el camino y el capitán Studenmeier que era a la vez el dueño del vapor mascaba tabaco en una ventana y David O'Gambic tocaba el violín en otra y entre ellos asomaba la cabeza del esclavo un muchacho que manejaba la rueda del timón y que no era mucho más que la mitad de grande que el capitán Stendinmeier y que no llegaba a ser ni un tercio de lo que era David O'Gambic y durante todo el día proseguía el comercio aunque en esto David O'Gambic apenas tomaba parte y durante toda la noche continuaban los bailes en los que David O'Gambic tomaba parte muy notable como era mucho más grandullón que cualquiera de los jóvenes más incluso que dos de los jóvenes juntos y aún cuando nadie hubiera dicho que fuese un hombre hecho para la danza ni para las carreras era como si por tener un tamaño que doblaba cualquiera también pudiera aguantar bebiendo el doble de whisky que el que más y por eso también aguantaba bailando el doble que los otros tanto que uno por uno los jóvenes se iban cayendo derrotados y sólo él quedaba en pie sin dejar de bailar y además había carreras de caballos y comida en abundancia y aunque David O'Gambic no tenía caballos y tampoco cabalgaba ya que ningún caballo hubiera soportado su peso y además haber emprendido el galope todos los años tomaba parte en una competición por el dinero contra los jóvenes elegidos por la tribu consistente en ver quién era capaz de comer más y siempre ganaba David O'Gambic luego el agua del río volvía hasta la marca que había hecho en el desembarcadero y llegaba la hora de que el vapor zarpase cuando aún disponía de agua suficiente en el río para caminar a su manera y luego no se marchó el barco el río empezó a crecer un tanto pero David O'Gambic siguió tocando el violín en la baranda de Hermancesto mientras la hermana de Hermancesto revolvía algo para comer en la dama Juana de Plata e Ike Motub se acomodaba sentado contra uno de los postes vestido con sus mejores calas y con su gorro de piel de castor y leño en el río se tumbaba boca arriba en el suelo con la armónica entre ambas manos haciendo un cuenco bien pegada a la boca aunque no se le oía si estaba dando la murga o no entonces se alcanzaba a ver la marca de David O'Gambic había hecho en el embarcadero cuando él aún tocaba el violín en la baranda de Hermancesto a donde Ike Motub había llevado una mecedora desde su cabaña para sentarse mejor hasta que David O'Gambic tuviera que marcharse con el fin de indicar al vapor todo el camino que lo llevase hasta Natschis y durante toda esa tarde la tribu permaneció reunida en torno al embarcadero y vio a los esclavos en el vapor lanzar la leña a la panza del barco para alimentar el vapor con que caminaba y durante la mayor parte de esa noche mientras David O'Gambic bebía el doble y aguantaba bailando el doble de lo que hasta David O'Gambic era capaz de beber y de bailar es decir que bebió cuatro veces más y bailó cuatro veces más de lo que hubiera bebido y bailado y que motuf incluso un y que motuf que se hubiera por fin fijado en la hermana de hermancesto o que al menos hubiese fijado en que otro se había fijado en ella los más viejos de la tribu permanecieron en torno al embarcadero y vieron a los esclavos lanzar la leña a la panza del barco no para hacerlo caminar sino para que su voz fuese bien sonora mientras el capitán Stutenmeier se asomaba en el piso de arriba del barco con el cabo de la cuerda de silbato atado al pomo de la puerta y al día siguiente el capitán Stutenmeier en persona se plantó en la paranda y sujetó el violín de David O'Gambic estás despedido le dijo muy bien dijo David O'Gambic el capitán Stutenmeier volvió a sujetar el violín de David O'Gambic pero tendremos que volver a Nazis donde recibiré dinero para pagarle el finiquito usted deje el dinero que me debe en el bar dijo David O'Gambic yo devolveré el barco la primera vez que viene entonces se hizo de noche entonces salió la tía de hermancesto y dijo que si se iban a pasar toda la noche ahí fuera al fresco David O'Gambic al menos tendría que dejar de tocar el violín para que los demás pudieran dormir luego salió otra vez y dijo a la hermana de hermancesto que entrase que entrase y que se acostara entonces salió hermancesto vamos compañeros dijo seamos razonables salió entonces la tía de hermancesto y dijo que a la próxima pensaba sacar la escopeta del difunto tío de hermancesto así pues Ike Motuf y David O'Gambic dejaron a leño en el río tendido en el suelo y bajaron de la baranda buenas noches dijo David O'Gambic voy contigo dijo Ike Motuf así que atravesaron a pie la plantación hasta llegar al barco de vapor se había hecho de noche y el barco ya no tenía fuego en las entrañas porque el capitán Stuttenmeid seguía dormido aún bajo el porche trasero de la cabaña de y se te vi buenas noches dijo Ike Motuf voy contigo dijo David O'Gambic así que atravesaron a pie la plantación en sentido inverso hasta la cabaña de Ike Motuf pero David O'Gambic no tuvo tiempo para darle las buenas noches porque Ike Motuf se volvió sobre sus talones en cuanto llegaron a su cabaña para emprender de nuevo el camino al barco echó entonces a correr porque David O'Gambic seguía sin dar la impresión de ser un hombre capaz de correr deprisa pero tampoco había dado la impresión de ser un hombre capaz de aguantar durante mucho tiempo bailando de modo que cuando Ike Motuf llegó al barco y se volvió sobre sus talones y echó a correr de nuevo seguía muy poco por delante de David O'Gambic y cuando llegaron a la cabaña de Ike Motuf aún le sacaba muy poca ventaja a David O'Gambic cuando se detuvo respirando deprisa aunque solo un poco y abrió la puerta para entrar David O'Gambic no es que en mi casa sea mucha cosa dijo pero es tuya así pues aquella noche de los dos durmieron en la cama de Ike Motuf en su casa y a la tarde siguiente aunque Herman Cesto no hizo más que desearle que tuviera éxito Ike Motuf mandó a mi padre y a John Silvester con la yegua ensillada para recoger a la tía de Herman Cesto y él y Herman Cesto compitieron en la carrera de caballos y él cabalgó más veloz que nadie más de lo que nadie cabalgó jamás en la plantación ganó por muchos cuerpos de ventaja y como lo estaba viendo la tía de Herman Cesto hizo que Herman Cesto se quedase con todo el dinero que había ganado haciendo como que había ganado Herman Cesto la carrera y esa noche mandó a búho de noche a que amarrase la jáquima de potos de carreras al pomo de la puerta de la cocina de Herman Cesto pero esa noche la tía de Herman Cesto ni siquiera les dio un aviso salió a la primera con la escopeta del difunto del tío Herman Cesto y apenas transcurrió un instante cuando Ike Motuf descubrió que además de ir en serio también pensaba disparar contra él así que él y David Ocambic dejaron a leño de río tendido en la ventana y se detuvieron un momento en casa de mi padre en su primer viaje de entre la cabaña de Ike Motuf y el barco de vapor aunque cuando mi padre y búho de noche por fin encontraron a Ike Motuf para decirle que la tía de Herman Cesto debía de haberse llevado al potro a lo más profundo del bosque y que allí debía haberlo escondido porque no lo habían encontrado aún Ike Motuf y David Ocambic estaban los dos dormidos como troncos en la cama de David Ocambic en el vapor y a la mañana siguiente llegó el tratante que vendía whisky y en esa misma tarde Ike Motuf y los jóvenes invitaron a leño en el río al bosque y mi padre y John Silvester volvieron en busca del carromato del tratante y con mi padre y John Silvester en el pescante y leño en el río tendido boca abajo encima de la toldilla donde llevaba la barriga de whisky y Ike Motuf en pie sobre la toldilla vestido con la casaca de general bien gastada que el general Jackson obsequió a Isetubea con los brazos cruzados y un pie adelantado plantado sobre la espalda de leño del río pasaron despacio por delante de la baranda en donde David Ocambic tocaba el violín mientras la hermana de Herman Sesto revolvía algo para comer en la damajuana de plata y cuando mi padre y búho de noche hallaron esa noche a Herman Sesto para decirle que aún no habían encontrado el paraje de la tía de Herman Sesto Ike Motuf y David Ocambic estaban en la cabaña de Ike Motuf y a la tarde siguiente Ike Motuf y los jóvenes invitaron a David Ocambic al bosque y esta vez pasó mucho tiempo y cuando volvieron David Ocambic conducía el carro moto con las piernas de Ike Motuf y del resto de los jóvenes colgadas de cualquier manera por la portezuela abierta de la atoldilla como si fueran sarmientos de parra o ramas arrancadas de Urabist y la casaca de General K fue de Isabea iba amarrada por las mangas del cuello de una de las mulas y esa noche nadie salió en busca del potro y cuando despertó Ike Motuf no supo al principio ni siquiera en dónde estaba y nada más despertar ya oyó el violín de David Ocambic lo oyó antes incluso de poder moverse y alejarse de los jóvenes y salir de la atoldilla donde iban las barricas porque esa noche ni la tía de Herman Sesto ni Herman Sesto ni al final tampoco la escopeta del difunto del tío Herman Sesto hubieran bastado para convencer a David Ocambic de que abandonase la baranda y se largara con viento fresco ni tampoco para persuadirle de que no siguiera dando la murga con el violín y a la mañana siguiente Ike Motufi y David Ocambic se sentaron en cucurillas en un sitio tranquilo en el bosque mientras los jóvenes exceptuando John de Silvestre y Búho de noche que seguían en busca del potro montaban guardia pues entonces podríamos pelearnos por ella propuso David Ocambic podríamos pelearnos por ella sí dijo Ike Motuf pero los hombres blancos y los de la tribu no pelean de la misma manera nosotros peleamos a cuchillo para hacer daño de verdad y hacerlo de prisa eso estaría bien si a mí me tocase perder porque de ser así yo ser querría salir de verdad dañado pero si he de ganar yo no es mi deseo que tú salgas dañado de verdad si he de ganar de veras será necesario que tú estés aquí y que lo veas el día de la boda mi deseo es que estés presente o al menos presente en alguna parte y no que estés tendido envuelto en una manta sobre maderas en el bosque a la espera de la hora de entrar en tierra entonces mi padre dijo que Ike Motub puso la mano en el hombro de David Ogambik y que le sonrió si con eso me diera por satisfecho no estaríamos aquí sentados discutiendo qué es lo que se debe hacer creo que de eso te has dado cuenta creo que sí dijo David Ogambik mi padre dijo entonces que Ike Motub retiró la mano que había puesto en el hombro de David Ogambik y con el whisky ya hemos probado eso ya lo hemos probado dijo David Ogambik ni siquiera el potro de carreras y la casaca del general me han servido de mucho dijo Ike Motub los tenía en reserva como dos cartas repartidas boca abajo no diría yo que la casaca fallara del todo dijo David Ogambik se te veía muy bien con ella sí señor dijo Ike Motub y lo mismo la mula mi padre dijo entonces que no sonreía allí sentado en cuclillas junto a David Ogambik haciendo surcos pequeños con un palo en la tierra así que no nos queda sino una sola cosa dijo y en eso estoy yo derrotado antes de empezar siquiera así pues durante todo el día no probaron bocado y de noche cuando dejaron a leño en el río tendido en la baranda de hermancesto en vez de caminar tan solo durante un rato y luego correr otro rato yendo y viniendo entre la cabaña de Ike Motub y el barco de vapor comenzaron a correr nada más ponerse en marcha al salir de la casa de hermancesto y cuando se tendieron a dormir en el bosque lo hicieron donde iba a verse no solo libres de la tentación de comer algo sino también impedidos de hacerlo en un sitio desde el que quedase un buen trecho a la carrera a modo de aperitivo antes de llegar a la plantación para disputarse la carrera amaneció y volvieron corriendo a donde estaban mi padre y los jóvenes esperando a recibirlos a caballo y decir a Ike Motub que no habían encontrado en qué sitio bajo el sol podía haber ocultado la tía del mancesto el potro de carreras y para escoltarlos de vuelta a la plantación a donde tendría lugar la competición pues allí esperaba la tribu reunida en torno a la mesa con la mecedora de Ike Motub tomada de la baranda del mancesto para que la ocupase Isabelta y un banco tras ella para que lo ocupasen los jueces primero hubo un receso después un chiquillo de diez años daba la vuelta entera a la mesa del enfrentamiento y ellos recobraban el resuello luego Ike Motub y De Vito Gambic ocuparon sus puestos uno a cada lado de la mesa uno frente al otro y búho de noche dio la señal de comenzar primero cada uno se zampó la cantidad de menutillos de pájaro estofados que pudo el otro servirle con ambas manos de la cacerola luego cada uno comió tantos huevos de pavo silvestre como años tenía Ike Motub veintidós y De Vito Gambin veintitrés aunque Ike Motub rehusó esa ventaja que estaba de su parte dijo que también él comería veintitrés después De Vito Gambic dijo que él tenía derecho a comer uno más que Ike Motub de modo que se comió veinticuatro hasta que Iset vea dijo a los dos que se callaran de una vez y que siguieran adelante y Búho de noche hizo la cuenta de las cáscaras de cada cual luego tuvieron que comer la lengua las zarpas y el bazo de un gozo aunque Ike Motub pasó un rato en pie mirando su parte y eso que De Vito Gambic ya se había puesto a comer la suya y a la mitad se detuvo y volvió a mirar como si no quisiera y eso que De Vito Gambic ya estaba terminando su parte pero no pasó nada esbozó una tenue sonrisa como la que le habían visto esbozar los jóvenes al terminar una carrera a todo correr presente en sus labios no por el hecho de estar vivo todavía sino porque él era Ike Motub siguió a los suo y búho de noche hizo la cuenta de los huesecillos y las mujeres llevaron a la mesa el gorrín asado e Ike Motub y De Vito Gambic se situaron ante los cuartos traseros del animal y se miraron frente por frente y búho de noche dio la señal de comenzar pero luego dio la señal de que parasen traedme un poco de agua dijo Ike Motub así que mi padre le acercó la calabaza e incluso dio un sorbo pero el agua volvió fuera si tan solo le hubiese alcanzado al fondo del gaznate y allí hubiese rebotado e Ike Motub dejó la calabaza sobre la mesa y se secó la cara inclinándose con el fandón de la camisa antes de darse la vuelta y largarse la tribu se hizo a un lado y a otro para abrirle paso y aquella tarde ni siquiera fueron al patio tranquilo en lo más profundo del bosque se quedaron en la cabaña de Ike Motub mientras mi padre y los demás esperaban en silencio al fondo mi padre dijo que Ike Motub ya no sonreía ayer estaba yo en lo cierto dijo si he de perder frente a ti mejor habría sido servirnos de los cuchillos ya lo ves dijo y mi padre dijo que entonces si volvió a sonreír igual que sonreía al terminar una carrera todo correr no por el hecho de estar vivo todavía sino porque él era Ike Motub ya lo ves aunque haya perdido no me conformo tenía vencido antes de empezar dijo David Gokambik eso lo sabíamos los dos te tenía vencido si dijo Ike Motub pero fui yo quien lo propuso entonces ahora que propones dijo David Gokambik y mi padre dijo entonces que todos apreciaron a David Gokambik en ese momento tanto como apreciaban a Ike Motub en ese momento los apreciaron a los dos e Ike Motub se puso en pie David Gokambik con la camisa y con la sonrisa en el rostro y la mano plana sobre el pecho de David Gokambik porque en aquel entonces había hombres una vez más y ya nunca más dijo Ike Motub la cueva entonces David Gokambik y él se desnudaron y mi padre y los demás lo untaron de grasa el cuerpo y el cabello con una grasa de oso mezclada con hierbabuena esta vez no sólo para que tuviera mayor velocidad sino también para resistir mejor porque la cueva se encontraba a 130 millas de allí en las tierras del David Colbert era una hoqueda negra en un cerro a la que el rastro de los animales salvajes se acercaba y se alejaba y en la que era imposible convertir a un perro de que entrase sin ni siquiera moliéndolo a palos en la que los chicos de toda la tribu iban a pernoctar en su primera noche lejos del fuego para demostrar si tenían o no la valentía que se precisa para ser hombres porque entre toda la tribu era sabido desde tiempo atrás que el mero sonido de un susurro e incluso el aire alterado con un movimiento repentino bastaba para que se cayera a pedazos el techo por lo que todos creían que en algún momento ni siquiera iba a hacer falta un ruido un movimiento brusco nada para que todo el cerro se desplomase sobre la cueva y que Motuf tomó entonces las dos pistolas del baúl y les quitó la carga y las volvió a cargar el primero que llegue a la cueva tendrá que entrar y disparar su pistola dijo si sale con vida habrá ganado y si no sale dijo debido Gambic entonces habrás ganado tú dijo y que Motuf o tú dijo debido Gambic y mi padre dijo entonces que y que Motuf volvió a sonreír ante debido Gambic o yo dijo aunque me parece que ya te dije ayer que para mí una cosa así no será una victoria y que Motuf colocó otra carga de pólvora con un relleno de guata y una bala en cada uno de dos sacos medicinales una para él y otra para David Gambic por si acaso el que entrase primero en la cueva no perdiera pronto y vestido solo con las camisas y calzados y salieron cada uno con su pistola y su saco medicinal sujeto de un cordel que se colgó del cuello alejándose de la cabaña de Ike Motuf a la vez que echaban a correr entonces anocheció luego fue noche cerrada y como David O'Gambic no conocía el camino fue Ike Motuf quien marcó el ritmo pero pasado un rato se hizo de día y entonces sí que fue capaz de correr David O'Gambic gracias a la luz diurna guiándose por las señales que le había descrito Ike Motuf cuando hicieron un alto a descansar junto a un arroyo caso de que quisiera apretar el paso así que a veces era David O'Gambic quien se adelantaba y a veces iba adelante Ike Motuf y David O'Gambic adelantaba Ike Motuf cuando éste se sentaba junto a un manantial o un arroyo a remojarse los pies Ike Motuf sonreía al ver pasar a David O'Gambic y le saludaba agitando la mano luego alcanzaba él a David O'Gambic y lo adelantaba en campo abierto y así atravesaron uno junto a otro las praderas corriendo Ike Motuf con la mano en el hombro de David O'Gambic no en el hombro del todo sino apoyada levemente en su espalda hasta que pasado un rato sonreía a David O'Gambic y lo adelantaba pero entonces se puso al sol y volvió a ser noche cerrada de modo que Ike Motuf resolvió ir más despacio e incluso detenerse hasta oír a David O'Gambic y saber de cierto que David O'Gambic le oía y entonces apretó a correr de nuevo de manera que David O'Gambic pudiera guiarse por los ruidos que hacía en su carrera así pues cuando David O'Gambic cayó no dejó de oírlo Ike Motuf que volvió sobre sus pasos y encontró a David O'Gambic tendido en la oscuridad y lo volvió boca arriba y encontró agua en la oscuridad y se empapó la camisa y regresó y la escurrió para que el agua de la camisa gotease en la boca de David O'Gambic y al cabo amaneció despertó Ike Motufi también encontró un nido en el que había cinco pajarillos que no habían levantado el vuelo y comió dos y le llevó los otros tres a David O'Gambic y siguió su camino hasta entrar en un paraje en el que David O'Gambic ya no era capaz de verle y se volvió a sentar hasta que David O'Gambic fue capaz de ponerse de nuevo de pie y dijo a David O'Gambic las indicaciones para que a lo largo de ese día se orientase hablando con David O'Gambic por encima del hombro y sin dejar de correr aunque David O'Gambic no necesitara de indicaciones porque nunca llegó a adelantar otra vez a Ike Motufi nunca se le llegó a acercar más que quince o veinte pasos aunque una de las veces se dio la impresión de que se acercaba más y es que esa vez Ike Motuf el que tuvo una caída y como de nuevo se encontraron en campo abierto Ike Motuf pudo permanecer mucho tiempo tendido en tierra y vio llegar David O'Gambic se puso de nuevo el sol y de nuevo fue noche cerrada y permaneció tendido atento al ruido de David O'Gambic que se iba acercando hasta que fue la hora de que Ike Motuf se levantase y así lo hizo y siguió avanzando despacio a oscuras mientras David O'Gambic lo seguía acaso a un centenar de pasos tras él hasta que oyó caer otra vez a David O'Gambic y tumbarse un rato amaneció un nuevo día y vio a David O'Gambic ponerse en pie y acercarse despacio a él y por fin quiso ponerse en pie y lo intentó pero no lo hizo y dio la impresión de que David O'Gambic ya iba a alcanzarlo pero al fin sí se puso en pie cuando David O'Gambic se encontraba a cuatro o cinco pasos de distancia y siguieron adelante hasta que David O'Gambic volvió a caer e Ike Motuf pensó entonces que vio caer a David O'Gambic cuando en verdad resultó que también él había caído solo que se puso a cuatro patas y a gatas avanzó otros quince o veinte pasos hasta que también él quedó tendido y con el sol poniente ante sus ojos vio el cerro en el que estaba la cueva y lo siguió viendo a lo largo de la noche y lo vio aún al alba así que Ike Motuf quien entró antes en la cueva con la pistola martillada en una mano contó que se detuvo tal vez un segundo a la entrada acaso para mirar el sol que acababa de salir o acaso para ver dónde se había detenido David O'Gambic pero David también había reanudado la carrera y tan solo le sacaba quince pasos de ventaja veinte como mucho además de que por culpa de la maldita hermana de Herman Cesto hacía lunas y más lunas que ese sol no encontraba ni luz ni calor así pues a la carrera entró en la cueva y se volvió y vio a David O'Gambic corriendo también al entrar en la cueva atrás imbécil le gritó pero David O'Gambic pese a todo entró corriendo en la cueva y cuando Ike Motuf apuntaba al techo y disparaba su arma hubo un ruido y un corrimiento y una negrura y una polvareda y Ike Motuf contó que en ese momento pensó ¡ay, ya viene! pero no vino y antes de que reinase del todo la negrura en la cueva vio a David O'Gambic precipitarse abalanzarse caer apoyado en las manos y las rodillas y la negrura no fue una negrura completa pues vio la luz del sol y el aire y del día al otro lado del túnel que formaban los brazos y las piernas de David O'Gambic que seguía a cuatro patas y que de ese modo soportaba la techumbre derruida sobre sus espaldas ¡Deprisa! dijo David O'Gambic entre mis piernas ya no puedo no hermano dijo Ike Motuf date prisa tú antes de que te aplaste retrocede ¡Deprisa! masculló David O'Gambic entre dientes ¡Deprisa maldito seas! Ike Motuf hizo lo que decía y recortó las nalgas y las piernas son rosadas de David O'Gambic al azul del día y la laja de piedra que soportaba el peso de la techumbre derruida de un color también rosa a la luz del sol sobre la espalda de David O'Gambic pero no recordó dónde encontró el poste no recordó de qué forma lo llevó el suelo a la cueva ni cómo lo encajó en la hoqueda junto a David O'Gambic agachándose para situarse con la espalda bajo él y levantarlo hasta saber de cierto de qué parte menos del peso de la techumbre derruida se hallaba apoyada en el poste ahora deprisa le dijo no dijo David O'Gambic deprisa hermano dijo Ikemotub ya no tienes todo el peso encima entonces no puedo moverme dijo David O'Gambic pero Ikemotub tampoco podía moverse porque tuvo que soportar entonces la techumbre derruida con la espalda y con las piernas así que alargó una mano y agarró a David O'Gambic por la carne y lo arrastró para que retrocediera y saliera de la hoquedad hasta quedar tendido boca abajo en tierra y es posible que parte del peso de la techumbre reposara antes sobre el poste pero entonces ya era todo el peso el que sostenía el poste y Ikemotub dijo que entonces pensó ay esta vez sí que viene pero fue el poste y no su espalda lo que se quebró cayendo de través sobre David O'Gambic como si fueran los dos unos palos tirados de cualquier manera y de la boca de David O'Gambic manó un hilo de sangre de color vivo como mana el agua de un manantial pero al segundo David O'Gambic ya no vomitaba sangre aunque Ikemotub había recorrido a toda velocidad que pudo cuarenta millas en dirección a la plantación en donde lo recibió mi padre por el caballo que había preparado para que lo montase David O'Gambic tengo una noticia que darte le dijo mi padre en ese momento entonces es que habéis encontrado el potro dijo Ikemotub muy bien adelante vamos a casacar a ese maldito imbécil a ese blanco no mi hermano espera dijo mi padre tengo una noticia que darte muy bien de acuerdo dijo Ikemotub entonces pero cuando el capitán Stuntmeid tomó prestada la carrera de Isepea para regresar a Nas se llevó también a los esclavos del barco de vapor así que mi padre y los jóvenes prendieron una fogata en las entrañas del vapor para que tuviese fuerza y echase a caminar mientras David O'Gambic permanecía sentado en el puente y tiraba cada canto de la cuerda del silbato por ver si el vapor tenía fuerza suficiente y con cada alarido del silbato se iban congregando más y más de la tribu hasta que por fin estuvo quizá toda la plantación en el embarcadero exceptuando al viejo Isabea resuelto saber cómo lanzaban los jóvenes la leña a las entrañas del barco cosa que nunca se había visto al menos en nuestra plantación entonces tuvo fuerza el vapor y el barco echó a caminar y la tribu comenzó a caminar a la par del barco viendo a los jóvenes durante un buen rato y luego Ike Motuf y a David O'Gambic durante un buen rato a la vez que el vapor caminaba y se alejaba de la plantación en donde apenas siete soles antes de Ike Motuf y David O'Gambic se pasaban el día entero y la mitad de la noche sentados como si tal cosa hasta que la tía de Hermancesto salía de la baranda con la escopeta del difunto tío de Hermancesto mientras leño en el río seguía atendido en el suelo con la armónica entre ambas manos haciendo un cuenco bien pegada a la boca y la esposa de leño en el río desgranaba el maíz o pelaba los guisantes para echarlos a la dama Juana de su tía que había heredado de su prima segunda que la tenía en su poder por el matrimonio de su tía segunda con David Colbert una dama Juana de plata que se empleaba antes para servir el vino fue entonces cuando Ike Motuf se marchó del todo y pasó lejos mucho tiempo antes de volver llamándose Dom con su nuevo amigo el blanco al que nadie quería tener ningún afecto porque tampoco nadie se lo tenía a él y con los ocho esclavos demás a los que no tenía ocupación que darles porque a veces alguien tendría que ponerse en pie e ir caminando a donde fuese solo con tal de encontrar algo que pudieran hacer los esclavos que ya teníamos y las prendas con encaje de hilo rojo y la cajita también de oro llena de sales con las que provocó la muerte de los otros cuatro cachorros uno tras otro y luego la de todo aquello que por casualidad se interpusiera entre Dom y aquello que le vieran gana desear pero entonces aún no se había marchado entonces aún no era más que Ike Motuf uno de los jóvenes otro de los jóvenes a los que él tenía afecto sin que ninguno le tuviera afecto y entonces oyó la palabra y vio las cosas como eran aún cuando al igual que los jóvenes que fueron jóvenes antes que él y los que habían de ser jóvenes cuando él ya no lo fuese siguiera sin acertar a entenderlas pero no son por ella dijo Ike Motuf y ni siquiera son porque haya sido leño en el río tal vez sean por mí que tal hijo de que como leño en el río haya sido capaz de provocar el deseo de que manen no pienses más en ella dijo David Ogambik no pienso en ella ya no lo ves dijo Ike Motuf cuando la luz del sol poniente le bañaba el rostro como si hubiera sido lluvia en vez de luz al entrar por la ventana hubo un sabio uno de los nuestros que una vez dijo que el capricho de una mujer es como una mariposa que revoloteando de flor en flor se detiene al final justo en aquella sobre la que ya se ha detenido un caballo hubo un sabio uno de los nuestros llamados Salomón que a menudo dijo algo muy semejante dijo David Ogambik tal vez la sabiduría sea una y la misma para todos los hombres igual da a quien la diga sí señor ay al menos para todos los hombres es igual el dolor que se tiene con el corazón partido dijo Ikemotuf tiró entonces de la cuerda del silbato porque el barco pasaba entonces por delante de la casa en que vivía Leño en el río con su esposa y el silbato de vapor fue idéntico al de la primera noche aquella en que el capitán Stuttenmeier aún pensaba que David Ogambik acudiría a su llamada y le indicaría el camino de regreso a Nats y siguió tirando de la cuerda hasta que David Ogambik impidió a Ikemotuf que siguiera tirando y es que iban a tener necesidad del vapor porque el barco no siempre caminaba a veces avanzaba a rastras y cada vez que sacaba los pies del agua parecían cubiertos de fango y a veces ni siquiera avanzaba a rastras al menos hasta que David Ogambik tiraba de la cuerda de silbato tal como habla el jinete con un caballo recalcitrante y le recuerda quién es el que ordena y manda luego volvió a avanzar a rastras y luego volvió a caminar hasta que al fin la tribu ya no pudo seguir a su paso y aún dio un alarido más tras la última curva y ya no se volvieron a ver ni las negras siluetas de los jóvenes que saltaban al arrojar la leña ni se volvió a oír su voz en la plantación ni en la noche así eran las cosas en los viejos tiempos fin y Hacen un saludo